50, Jeremia 33, dice, clama a mí, Dios te enseñaré, que es el grande, que tú no lo conoces a mí. Dios le bendiga, hermanos. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmo 23. Salmo 23, y dice, Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmo 23, y dice, Jehová mi pastor, y no me faltará, amén. ¿Ya le bendiga, hermanos? Mi texto se encuentra en Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Y dice, hay caminos que al hombre le padece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, amados. Mi texto se encuentra en Salmos 16, 1, y dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, amados. Hoy he decidido un texto que se encuentra en San Juan 3, 16, porque de tal manera, amor, Dios es el mundo que ha dado su hijo un gesto, para que todos los que nos esperamos tenga vida, ten amén. Dios le bendiga, amados. Voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmos 103, y dice, Bendecida, mamí, Jehová, y te bendiga, todos mis seres, su santo nombre. Bendecida, mamí, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te regoñezcas como la verdad. Amén. Yo les bendiga, hermanos. Yo les bendiga más. Mi texto 50 en Proverbios 3, 21, y dice, Hijo mío, no sea parte de estas cosas de tu boca, guarda la ley y el consejo, y será vida tu alma y gracias a tu cuello. Y entonces andará por tu camino confiadamente, confiadamente. Yo les bendiga, hermanos. Yo les bendiga más. Mi texto bíblico que se cuenta en San Juan 1 a 2. Se dice, en el principio el verbo y verbo con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Amén. Amén. Hermano, Dios les bendiga. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmo 25, 1 al 2. Y dice, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano. Hoy voy a decir un texto bíblico que se encuentra en Salmo 70, versículo 1. Y dice, oh Dios mío, acúdame a liberarme. Aprasúrate, oh Dios, a socórreme. Amén. Amén. Que yo vengo pronto y me guardo conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y yo mega, principio y fin, primer y yo luto. Yo les bendiga, hermanos. Mi texto se encuentra en Salmo 103, versículo 1 al 4. Y dice así, bendice, alma mía, Jehová, y bendiga a todos mis hijos, en su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no brille ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona toda tu iniquidad, el que sana toda tu dolencia, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona y favore misericordia. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Mi texto bíblico se encuentra en Salmos 43, versículo 3. Y dice así, envía tu luz y tu verdad. Estas me hallarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga más. Mi texto bíblico se encuentra en Corintios 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios los concede. Amén. 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 Y adoración Porque tú eres rey de él Y señores, señores Tú eres fin De que todos te adores Porque tú eres rey de él Y señores, señores Tú eres fin De que todos te adores Y adoración Y adoración Venimos ante ti, Señor Con corazones sinceros Que nos de alabanzas Y de adoración Porque tú eres rey de él Y señores, señores Tú eres fin Tú eres fin Y señores, señores Y señores, señores Tú eres fin Y señores Tú eres fin Y señores De que todos te adores Tú eres fin Tú eres fin Tú eres fin